Hola chicos, muy buenas a todos, espero que anden muy bien, les mando un saludo y bueno les quería comentar que ya estoy de vuelta acá en casa, que ya pude regresar de mi viaje y que salió todo bien, gracias a Dios. Bien, vamos entonces a comenzar, les debo todavía esta clase, lo que sería la parte práctica del monglo número 4, esto que empezamos a ver este tema de base de datos, bien. Ok, para eso habíamos pedido que si tenían o si necesitaban algún tipo de ayuda, manden mensajes a través de la plataforma o por WhatsApp o por Discord, cualquiera que les quede más cómodo, para poder instalar el sistema gestor de base de datos, bien, nosotros elegimos MySQL como nuestro motor de base de datos y teníamos tanto el motor de base de datos como el cliente para poder correr nuestras sentencias, crear nuestras bases de datos junto con sus tablas y añadir datos dentro de ellas, bien. Bueno, para eso estaba explicado dentro de las diapositivas lo mejor que pudimos, cómo instalar la herramienta, de todas formas la mayoría de ustedes creo que logró hacerlo, si todavía tienen algún tipo de duda, por favor traten de mandar mensajes, así nos sacamos la duda todos, bien, y empezamos a poder trabajar con esta parte práctica. La idea no es que seamos expertos en SQL ni en MySQL, pero sí que podamos conocer cómo trabajar con una base de datos desde Java, ok, y para eso es importante aprender al menos esta parte ahora. Les voy a revisar que estemos grabando, perfecto, y ahora sí entonces vamos a continuar. Bueno, ¿dónde vamos a encontrar el práctico número 1 del módulo 4? Está precisamente en la pestaña principal, digamos, de nuestro curso de Java, se encuentra un apartado que dice módulo número 4, ok, y ahí van a encontrar tanto las partes de la teoría de la clase 1 y 2 y 3 y 4, como la práctica del módulo de la clase, el módulo 4 de la clase 1 y 2 y 3 y 4, ok. También dejamos una carpeta con recursos, donde van a encontrar algunas bases de datos, el conector J, el JDBC, para utilizar luego con MySQL desde Java, y así conectarnos a nuestras bases de datos desde Java, y algunos otros recursos más, ok, que lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases. También están ahí algunas de las resoluciones del trabajo práctico, que por ahí hasta ahora no la veníamos subiendo, pero yo las compartí para que ustedes la puedan tener y que no se, no puedan comparar sus soluciones con las que nosotros planteamos aquí, bien, y así se les haga mucho más sencillo poder entender esta parte. Así que bueno, cualquier consulta ya saben que estoy dispuesto a que me manden mensajes, esta clase va a ser tanto para la comisión número 3, como así también para la comisión número 4, recuerden que el 25 tuvimos feriados, y bueno, el 26 ya tuve que partir para allá, para Buenos Aires, así que vamos a pasar a completar nuestra parte práctica, ok. Bueno, vamos a ver, entonces dentro del práctico nos piden que en el ejercicio número 1 tengamos instalado nuestro gestor de bases de datos, ok. Ya saben, si tuvieron algún problema con esto, si no lo pudieron instalar, si su máquina le dio algún tipo de error, mándenme un mensaje y nos vamos a estar ayudando, ok. Si todos llegaron a hacer el ejercicio número 1 y pudieron instalar la herramienta, vamos a tener algo como esto, ok, cuando nosotros abrimos MySQL Workbench. Lo buscan, entran aquí dentro desde el inicio o en la lupa y buscan MySQL, ok. Ahí van a tener varias herramientas y la que vamos a abrir es esta que dice MySQL Workbench, bien. Le damos clic y se nos va a abrir exactamente esta herramienta gráfica, esta interfaz gráfica para poder manejarnos con bases de datos. Si seguimos el tutorial al paso de la letra, al pie de la letra, ok, habremos tenido un usuario root, que es un usuario, un superusuario, se lo conoce en sistemas operativos como Linux, donde vamos a acceder a nuestra base de datos con nuestras credenciales, bien, el usuario va a ser el root y la contraseña, las que le pedimos que guarden para poder acceder a la conexión de su base de datos, ok. Entonces, venimos acá y hacemos clic en esto que creamos, en esto que creamos cuando lo instalamos y se nos va a abrir una pestaña como esta, donde nos van a pedir la contraseña. Yo voy a poner la que puse cuando inicié, cuando instalé mi programa y se me va a abrir la herramienta gráfica, ok. Si todo salió bien hasta acá, nosotros vamos a tener algo exactamente igual a esto, ok. Vamos a tener justamente esta parte para poder crear nuestras bases de datos. ¿Cómo hacemos para empezar? O sea, hasta aquí, si llegamos hasta este punto, tenemos el ejercicio 1 resuelto. Bien, pudimos instalar la herramienta al menos para poder correr nuestras bases de datos, crearlas y también consumirlas desde aquí. Vamos a ver, vamos a ir al ejercicio número 2. Dice, vamos a crear una base de datos llamada universidad. Desde el MySQL Workbench utilizando la sentencia SQL y es todo esto que tenemos acá. Desde este punto hasta este de aquí, bien. Ya les había comentado creo esto durante la clase, pero tengan a mano este el SQL Cheat Sheet, bien. Pueden conseguir otro, hay varios en línea. Si encuentran otro mejor, pasenlo así lo compartimos con los compañeros. Pero van a encontrar varios. Esto no sé si es el MySQL, no. Es SQL, bien. Lo que vamos a utilizar aquí. Porque es un lenguaje medio universal para todas las bases de datos, bien. Pero no se preocupen, lo vamos a, este es SQL Tutorial. Perfecto, creo que acá lo vamos a destacar, bien. Bien, creo que, sí, perfecto. Este también lo pueden llegar a utilizar. Les puede venir de 10, algo así. ¿Ok? Cualquiera de estos dos, se los recomiendo que los tengan a manos. Yo les digo siempre, no nos acordamos de todas estas cosas los programadores. Simplemente las tenemos y sabemos que existen. ¿Ok? Por lo general, cuando las cosas empiezan a salir un poco mal, es más que nada por desconocimiento. Porque si las conocemos, las podemos llegar a encontrar y buscar. Muchas cosas se comparten aquí en tecnología. Entonces vamos a comenzar a resolver el práctico. Tenemos acá en el ejercicio número 2 que creemos nuestra base de datos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Hacemos esto diciéndole drop database, es decir, eliminar la base de datos si existe una llamada universidad. ¿Ok? O sea, si existe alguna base de datos donde en mi sesión, digamos, en la sesión que yo creé, la va a eliminar. ¿Bien? Y va a comenzar un proceso desde cero que le va a decir, bueno, vas a crear una base de datos nueva llamada universidad y le vas a mandar este character set, es para decirle cómo queremos que sean los caracteres que va a tener nuestra base de datos. ¿Bien? Esto es UTF-8 y un par de siglas más aquí. Y luego esto de use universidad es para poder utilizar, o sea, todas las sentencias que yo corra después de este use universidad van a ser aplicadas dentro de esa base de datos. ¿Ok? A veces es muy normal poner solamente esta sentencia, create database, el nombre de nuestra base de datos y empezar a querer crear tablas sin poner esto. ¿Ok? Y va a saltar un error ahí. Bueno, vamos a ver si esto no funciona. Voy a hacer un control C y lo voy a llevar para acá. Vamos a ver. Dentro de mi MySQL Workbench simplemente ya se me creó una query que es como una consulta se le llama acá. ¿Ok? Se me crea este archivo donde yo voy a poder correr sentencias, ya sea un pedacito de sentencia, una parte de instrucciones o puedo correr todo el archivo. ¿Bien? Yo voy a pegar esto y fíjense cómo se puso. Hice control C allá en el archivo PDF y lo traje para acá con un control V. ¿Bien? Se me puso toda la sentencia y dice drop database, lo mismo que teníamos allá. Y la última que se corre es esta de use universidad. ¿Ok? Si hasta ahora es la primera vez que abren el programa, van a tener aquí simplemente esta base de datos llamada sys. Y vamos a correr esto a ver qué es lo que sucede. Para poder correr esto tienen que apretar acá donde está el trueno. ¿Bien? Dice ejecuta una porción del script o si no hay nada seleccionado va a ejecutar todo. ¿Ok? O sea que ustedes pueden marcar solamente una y darle ejecutar y se va a ejecutar solamente esa sentencia. Y si no marca nada va a ejecutar absolutamente todo. ¿Ok? Yo le voy a dar a ejecutar todo para que vean lo siguiente. Miren. Le digo que ejecute esto y debería haber creado una base de datos llamada universidad. Si nosotros nos vamos acá a la parte de esquemas, aquí en el lado izquierdo vemos que seguimos teniendo simplemente el sys. Esto suele pasar, lo habíamos visto ya en el eclipse. Pero si le damos a refresh acá vemos que ya se creó nuestra base de datos universidad. ¿Ok? Acá dentro de nuestra base de datos vamos a tener algunas tablas vistas. Estos son procedimientos almacenados y algunas funciones que podemos crear. Hay algunas bases de datos que pueden llegar a tener otras cosas más. Pueden tener disparadores, trigger, ver algún apartado para auditorías y seguridad. Pero básicamente las que van a tener en todas son las tablas, estos procedimientos almacenados y las vistas. ¿Ok? Pueden llegar a tener algún que otro disparador por ahí, pero simplemente con las tablas ya se van a poder llegar para saber qué es lo que tiene su universidad. ¿Qué les recomiendo que hagan? Fíjense, vamos a venir hasta acá y vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner esto allí. Bueno, si quieren guardar, esto me olvidé decirles, si quieren guardar aprietan simplemente control S o se van hasta este icono de guardar que dice guardar el script como un archivo. ¿Bien? Si lo abren simplemente van a tener que hacerle clic ahí y le ponen el nombre como por ejemplo resolución tp1. Así. ¿Ok? Módulo 4. Y bueno, vamos a ir haciendo todo esto. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver simplemente lo que le vamos a decir ahora. Vamos a seguir avanzando con el trabajo práctico y vamos a ver qué es lo que nos piden ahora. ¿Bien? Dice crear las siguientes tablas. Tenemos un número, o sea, 1, 2, 3, 4 y van a ser cada uno de las entidades que antes habíamos visto en teoría. ¿Ok? Y a esas entidades habíamos hablado que iban a identificar algunos atributos. Había un atributo que era el atributo que identificaba de forma unívoca a esa entidad. Eso era la clave primaria. Que por lo general se pueden llegar a utilizar con estas pk de primary key. ¿Ok? Dentro de documentación lo van a encontrar de esta manera, como primary key. Luego también tenemos simplemente atributos y tenemos que definirle el tipo de dato que va a tener cada atributo acá. Es como si estuviéramos en el lenguaje de programación normal, donde le decimos mira, esta variable va a tener este tipo de datos. Acá, esta columna de tal atributo va a tener este tipo de datos. En el caso del entero, que son números, lo vamos a poner con este int. ¿Bien? Y para los strings, para las cadenas de caracteres, vamos a utilizar el varchar y tienen la particularidad de que le tenemos que poner un tamaño. Fíjense. Tendemos un segundo. Ahí está. Bueno, entonces una vez que hacemos esto, vamos a ver cómo vamos a crear nuestra primera tabla de departamento. ¿Ok? Nos vamos entonces hasta allá. Voy a hacer lo siguiente. Esto lo hacemos así. Esto es para crear un comentario. Solución ejercicio 2. De esta manera. Y ahí está. Eso crea un comentario y ya lo dejamos ahí, simplemente. ¿Bien? Si quieren lo voy a poner. No voy a poner resolución. Ya sabemos que son las resoluciones esto y después se los paso. Ojo que esto mismo que yo voy a hacer acá ya está dentro de la base de datos recursos que le pasamos ahí. Recursos BDD. Y lo van a poder encontrar. ¿Bien? No me acuerdo si lo dejé con los comentarios. Pero creo que sí. Se van a poder guiar con lo que hagamos acá. Más lo que vean ahí. Bien. Para poder compararlo. Bueno. Vamos a ver. Nos pedía que creemos la tabla de departamentos con un ID y un nombre. ¿Ok? Este va a ser entonces el ejercicio 3. Bien. Y acá tenemos que crear la tabla de departamentos con la instrucción esta de Create Table. Y le voy a poner el nombre identificador a mi tabla. Departamento. Ahora va a venir algo muy importante porque acá dentro de esto yo le voy a tener que decir qué es exactamente, cuáles son los atributos que yo quiero crear. ¿Bien? Fíjense. Acá ya me está tirando un error porque ya lo vemos enseguida. Esto necesita un punto y coma al final. Pero acá le puedo decir, mira, vas a tener el atributo ID y vas a hacer un entero. ¿Bien? Y voy a ponerle algunas cositas más. ¿Ok? Voy a poner esto de que sea un... No haga falta asignarlo. Un signet. A mí me gusta ponerlo todo en mayúscula. Después es cuestión de preferencias nada más porque suelo poner los nombres en minúsculas. ¿Ok? Pero lo corre igual. No hay problema si lo ponen en minúscula o en mayúscula. Ya van a ver que simplemente si son instrucciones o palabras reservadas. Las de SQL se lo voy a poner en color celeste. ¿Bien? Digo que quiero que sea autoincremental. ¿Ok? Autoincrement. Esto que tenemos ahí no lo utilizo porque me lo voy a poner en minúscula. Y le digo que esta va a ser mi primary key. ¿Ok? Voy a hacer mi primary key. De esta manera. Entonces, el ID va a ser la primary key. Perdón, acabo una coma. Va a ser la primary key de la tabla departamentos. ¿Bien? Vamos a seguir un poco más y le digo, mira, vas a tener también el nombre del departamento y va a ser un bar chart de tamaño 50. De esta forma. ¿Ok? Ahora, el nombre de ese departamento no puede estar vacío. Entonces le voy a poner que sea un campo no nulo. Ahí. ¿Bien? Y simplemente con eso ya vamos a poder correr nuestra sentencia. Fíjense. Vamos a tablas y tablas todavía está vacío. ¿Ok? No tenemos nada ahí. Pero yo vengo hasta acá. Hago, marco las sentencias que quieran que se corran. Y aprieto el truenito este para que se ejecute. Corro esto y abajo van a poder ver, fíjense, el login. Le llaman aquí la salida o el histórico de qué es lo que estuvieron corriendo. Ahí está. Ahí la agarré. Entonces, aquí abajo, fíjense que podemos tener simplemente las instrucciones que fuimos corriendo. ¿Bien? Fíjense, acá está eliminar si existe universidad, crear database universidad, aquí en la fila, en la línea 3, use universidad, aquí en la 4 y así. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Si ya se corrió y nos dio que está todo ok, no tenemos problema, vamos a continuar avanzando. ¿Ok? Ojo con los nombres que utilicen, porque no es lo mismo acá. Ya van a ver que luego ustedes poner departamento con D minúscula que con D mayúscula. Y D con I minúscula que con I mayúscula. ¿Ok? Esto Tinkster tal cual como lo vayan a utilizar. Voy a hacer refresh aquí y ya tengo mi tabla de apartamentos. Si yo hago clic dentro de la tabla de apartamentos, me muestran las columnas y me dice, mira, tenés la columna ID y la columna nombre. Aquí por debajo en la información es bastante útil esta sección, digamos, del gestor de base de datos porque nos dice cómo es el tipo de dato. ¿Bien? Es entero, un signet, le llama aquí, autoincremental y es una primary key. O sea, lo utiliza con una nomenclatura medio extraña, pero después cuando lo hacen muchas veces ya se van a guiar, no van a tener problemas con esto. ¿Bien? Aquí tenemos algunos disparadores, cuáles serían claves foráneas, cuáles serían los índices de nuestra tabla. ¿Bien? ¿Cuál puede ser una primary key? Ahí. Bueno, entonces vamos a continuar. Tengo entonces la tabla de apartamentos creada. Vamos a ver qué nos pide el ejercicio número 4. ¿Ok? Vamos a avanzar un poco más. Bueno, el 3 en realidad. Ahora tenemos que crear la tabla persona. ¿Ok? Acá nos pone un par más de atributos. Tenemos el ID, ¿Ok? Que va a ser también una primary key, tipo de dato entero. El NIF, o sea, un número identificador. Aparte del ID, tiene un número de identificación esa persona. Es un bar chart de 9 dígitos. ¿Ok? El nombre, el apellido 1 y el apellido 2 van a ser bar chart también, la ciudad, la dirección, el teléfono. Y acá tenemos una fecha de nacimiento que está en este formato date. ¿Ok? Y tenemos para elegir el sexo. Y esto en NUM es para elegir entre H o M. O sea, tiene que ser uno de esos dos. Cuando yo lo vaya a cargar, tiene que tener uno de esos dos valores. ¿Bien? También tenemos este tipo, el tipo, digamos, de persona. Esto es porque en nuestra universidad ficticia van a haber o profesores o alumnos. ¿Bien? Entonces va a tener que elegir uno de estos dos. Vamos a ver cómo lo creamos. Entonces nos venimos para acá y simplemente le voy a decir a esto. Mira, vas a crear la tabla persona y vas a tener dentro de la tabla persona algunos atributos interesantes. Por ejemplo, el identificador, que va a ser un ID, bien, un entero, que no hace falta asignarlo, que también va a ser autoincremental. Esto lo van a encontrar mucho. Y vamos, por lo general, siempre la primer key suele ser este ID, digamos. Incluso la nomenclatura normal puede ser algo así. ID persona. O sea, cuando estás dentro de la tabla persona, puede ser ID persona, ID departamento, ¿ok? Pero para que no nos mariemos, simplemente le vamos a poner el ID a cada uno, porque si no, después se nos va a hacer un lío, ¿ok? Bueno, y acá vamos a tener entonces la primary key. Nosotros, nuestra primary key. Hasta aquí, ¿ok? Una vez que hicimos esto, vamos a continuar con el siguiente. Tenemos el número de identificación. Este es un bar chart de tamaño 50, ¿ok? Y ahora continuamos con lo que sigue. Tenemos el nombre. Esto va a ser un bar chart de 25. Un nombre un poquito más cortito. Ustedes pueden definir el tamaño de cada uno de estos, ¿ok? Recuerden que teníamos un lenguaje de modificación de datos, que esto nos permitía a nosotros, después, por ejemplo, si habíamos definido los nombres con un bar chart de 10 y veíamos que había un nombre que necesitaba un poco más, lo podíamos cambiar, ¿bien? No es recomendable, por lo general, se trata de pensar esto al principio y hacer el diseño de la base de datos lo mejor posible, pero después lo vamos a poder hacer sin problema, o sea, no vamos a tener ningún problema con eso, ¿bien? Vamos a continuar. Vamos a hacer el apellido 1 y el apellido 2. Tenemos apellido 1. Esto también va a ser un bar chart de 50, ¿ok? Un poco más largo el apellido. Y lo mismo para el apellido 2, que también va a ser un bar chart de 50, ¿ok? Bueno, entonces, en estos dos puntos tenemos apellidos para estas personas que vayamos a crear. También tenemos la ciudad donde viven. Esos son todos los datos que queremos recolectar de esta persona, ¿ok? De cada uno de los registros o tuplas que queremos recolectar. Marchar de la ciudad puede ser un 25, ¿ok? Y si estoy creando una persona, voy a decirle que esto no sea nulo, ¿ok? No puede ser, por ejemplo, una ciudad que no tenga, o sea, una persona que no viva dentro de una ciudad. En algún lado tiene que vivir. Lo mismo para la dirección. Va a ser otro bar chart de 50, quizás, sí, 50 puede ser, puede andar bien. Y acá tenemos un not null. También, que no sea nulo, que lo podemos poner. El teléfono va a ser un bar chart. Ojo que acá con el teléfono pueden pensar que podemos llegar a utilizar el entero, ¿ok? Como número de teléfono. Pero recuerden que con el número de teléfono lo que queremos es el dato, digamos, en sí. No le vamos a decir, mira, al número de teléfono sumarle 5, restarle 2, hace algo con eso. Simplemente trae el dato y hace tal cosa con eso. ¿Bien? Entonces son un número de 9 dígitos. Tenemos la fecha de nacimiento. Esto está bastante bueno. Queremos tomar el dato de la fecha de nacimiento de cada persona que se registre. Entonces le voy a decir que esto va a ser, uy, sorry, acá un tipo de datos date, ¿ok? Este tipo de datos date tiene un formato y aparte de eso tiene que haber nacido en algún momento. Entonces le voy a decir que no sea no nulo. ¿Bien? Puede ser un poco raro, quizás, las primeras veces encontrarte esto, seguido de esto, seguido de esto, así. O sea, todo junto. Leer todo esto puede ser como ver un choclo, digamos. Es un montón. Pero lo van separando, digamos. Cada uno de estos, cada palabra, tiene un significado y tiene una, es una instrucción, ¿ok? Una palabra reservada, se le suele llamar, que hace algo dentro del lenguaje. Entonces, si no saben qué es lo que están haciendo ahí, yo lo voy explicando, pero si no saben qué es lo que está pasando ahí, simplemente lo buscan en Google y van a tener la respuesta. Y si no, manden un mensajito preguntando y le damos una mano con eso, ¿vale? Tenemos también el sexo aquí de la persona, que esto era, podía elegir entre varón y mujer, ¿ok? O sea, esto simplemente lo estoy haciendo ejemplos prácticos. Hoy en día ya no es así, pero lo vamos a dejar de esta manera para simplificar el asunto. Simplemente, ¿bien? Después, ustedes, si quieren, intenten poniendo más campos dentro de ese num, que pueden elegir muchos más ahí. También tenemos que tiene que elegir entre qué tipo de persona es, digamos, puede ser un profesor, de esta manera, o, perdón, en minúscula, esto así, hasta aquí, perfecto, o puede ser un alumno, ¿ok? Alumno. Tiene que ser algo, digamos, no puede ser nada, entonces le voy a poner que sea un not null aquí. Una vez que ya corría esta sentencia, le doy a todo esto, lo marco, le doy a correr, y si me salió que se creó la tabla personas, significa que estamos bien. Le doy un refresh acá, siempre para poder revisar, y aquí está la tabla personas, perdón, con todas sus columnas, bien, de esa tabla. Bueno, vamos a crear las otras cosas de que lo hagamos lo más rápido posible. Fíjense que acá les piden, digamos, más o menos, les van, como que lo van guiando con, al menos, bueno, el nombre del identificador y el tipo de dato que debería tener, ¿ok? Vamos al del profesor, ¿ok? Y acá van a ver, van a ver un par de cosas raras. Vamos entonces a crear la tabla profesor, un poco más abajo. Tenemos esto, create table profesor, y acá dentro de la tabla profesor van a empezar a pasar cosas un poco raras, ¿ok? Porque, fíjense, dentro de la tabla profesor, aquí, en este punto, yo les voy a decir a esto lo siguiente. Primero vas a tener los datos propios del profesor, ¿ok? Por ejemplo, el ID del profesor, así de esta manera, ¿ok? Que esto va a ser un entero, un signer, un sign, un signer, y va a ser una primary key. Bien, perfecto. Una vez que ya tengo el ID del profesor, acá me estaba comiendo un espacio, le voy a decir que me pase un ID de departamento, ¿ok? El que sería el departamento donde trabaja ese profesor. Puede estar en el departamento, no sé, de física, de química, en algún laboratorio, en algún lugar tiene que estar trabajando esa persona. Lo mismo, le digo que esto sea un, el número, el ID del departamento, y tiene que estar trabajando en algún lugar, entonces, este campo no nulo, ¿bien? Y nos van a venir algunas cosas extrañas, fíjense. Habíamos hablado un poco acerca de las claves externas y las claves primarias, ¿ok? Yo le dije que la clave primaria era lo que identificaba de forma unívoca a la tabla, ¿ok? Tenía que haber un dato que sea capaz de decir, mira, si vos querés saber, por ejemplo, todos los datos de la persona tanto, vas a venir a ver el ID de esa persona, ¿bien? En los videojuegos tienen mucho esto del ID, lo pueden llegar a encontrar, no sé, por ejemplo, si van a alguna, algún sistema de, de hospitales o cosas así, tienen su historia clínica asociada a su número de quit, algún número de quill también, si todavía no son empresas o cosas así, hay muchísimas formas, incluso pueden haber, ser, un, diferentes tipos, o sea, varios atributos, perdón, juntos para crear la clave esta primaria, ¿bien? O sea, se puede ser una, una clave de varios atributos. Ahora vamos a ver, le digo que la, le voy a decir la clave externa, la foreign key, se le suele conocer, del profesor, va a tener que estar referenciada, ¿ok? Va a ser una referencia de la tabla persona y de la clave ID, ¿ok? Acá tiene que haber sí o sí una primary key, ¿ok? La que esté acá tiene que ser la primary key de la tabla persona, este tiene que ser el atributo principal de la tabla persona, y yo le estoy diciendo que el ID de profesor va a ser una foreign key de esa tabla, ¿bien? Como, utilizándolo a la, a la clave esta como clave primaria. De la misma forma le voy a decir, mira, cuando vayas a asignar un departamento, foreign key, cuando vayas a asignar un departamento, el ID de departamento de esta tabla, tiene que estar referenciado, ¿ok? Con el ID de la tabla de departamento, ¿ok? Por eso no lo puse muy largo para no confundir, más que nada, pero fíjense, ¿qué tenemos acá? Le digo, mira, vos en la tabla profesor tenés un identificador del profesor y un identificador del departamento donde trabaja ese profesor, ¿bien? Mi clave primaria de la tabla profesor tiene que estar haciendo referencia a la clave esta de la tabla persona, ¿ven? O sea, cuando yo le diga, mira, es un profesor o no, si es un profesor, ¿quién es? ¿ok? Me tiene que poder decir quién es ese profesor, como una persona. Lo mismo, si yo le pregunto, mira, el ID del departamento de este profesor es el número 5, ok, perfecto, y si yo después le quiero preguntar cuál es el nombre de ese departamento, va a ir a buscar de la siguiente forma, ah, mira, el ID del departamento 5 tiene el nombre tanto, ¿bien? Entonces, corremos esto, creo que hasta aquí, ¿qué me está faltando? esto, esto, ah, esto me está sobrando en realidad, así, perfecto, bueno, corro esto y tenemos creada, a ver, no se me creó la tabla profesor, ¿qué pasa acá? Primaria aquí, ID del profesor, esto acá, no existe departamento, es departamento, departamento, ven, fíjense, ID del departamento no existe en la tabla, ¿bien? Entonces, aquí en el mensaje van a poder ver si tenemos un error, que bueno que salió una hora, cosa que lo podamos encontrar rápido, ¿bien? Ahora sí, ya está bien esto, y ahí se me creó la tabla, doy otra vez más, y acá tengo la tabla profesor, vamos a continuar una vez que ya vimos esto de las tablas, vamos a continuar con las otras, las de grado, fíjense, esto se pone un poquito, no pesado, pero cuando diseñan bases de datos, tienen que crear todas las tablas con todos los campos y hacer el enlace entre cada una de las tablas, ¿bien? Lo que habíamos llamado nosotros como la relación entre tablas, ¿ok? De qué forma se relacionan diciendo, mira, el atributo este que vos vas a encontrar acá como clave primaria, es una clave foránea de este atributo, y así, se van relacionando entre tablas, ¿bien? Vamos a crear rápido esta de grado, y después nos quedan las de asignatura, curso escolar y alumno se matricula en tal asignatura, ¿bien? Vamos a ver, vamos a crear esta, create table grado, grado, ok, y le digo lo siguiente, vas a crear, perdón, la tabla grado, de esta forma, perfecto, vas a crear la tabla grado y dentro de la tabla grado vas a tener un id, que va a ser un entero, un signat, ¿bien? Y tiene que ser autoincremental, y esta va a ser tu primary key, ¿ok? De esta forma, ya le digo que el id de la tabla grado es la clave primaria, y ahora vamos por el nombre de grado, ¿ok? Y esto va a ser un varchar de 100 caracteres, y esto no puede ser nulo, entonces lo voy a aquí, no, nulo, ¿bien? Si lo quieren dejar que sea un campo nulo, o no le ponen nada, o lo pueden especificar así, simplemente, ¿bien? No, esto es indistinto, no tiene mucha ciencia ahí, acá me está sobrando otra vez esto, y ahí estamos, entonces creo la tabla grado, vengo aquí, selecciono, corro esto, y ya tendría que estar creada la tabla grado, por la duda, le doy al refresh, y ahí está, ¿bien? Vamos a continuar con la otra, tenemos la tabla asignatura, esta tiene el identificador, el nombre, la cantidad de créditos que tiene esa asignatura, el tipo puede ser una asignatura básica, obligatoria, u optativa, dentro de una universidad, tenemos el curso, ¿bien? Y tenemos el cuatrimestre, también el identificador del profesor, el identificador del grado, y acá fíjense, me dicen que el identificador del profesor, tiene que ser la clave foránea del profesor, de la tabla de esta profesor ID, ¿bien? Voy a buscar una cosita, y int, ¿bien? Ok, bueno, dentro de esto, del curso y del cuatrimestre, tenemos este tipo de dato, tin, tin, int, que solamente nos permite almacenar enteros, digamos, o sea, en realidad, nos va a permitir almacenar números, solo positivos, ¿ok? No números negativos. Entonces vamos a ver, por el que son, ahí va a estar el curso y el cuatrimestre, ¿bien? En qué cuatrimestre están cursando, no pueden estar cursando en un cuatrimestre menos dos, están en el segundo, el tercero, el cuarto, y en un curso, nunca vi, digamos, que tengamos, por ejemplo, un curso, estoy en, no sé, en dos, en el curso dos, curso tres, algo así, no un curso menos tanto, ¿ok? Entonces por eso son este tipo de datos. Por ahí lo puse de ejemplo para que lo puedan poner, por ahí se lo pueden llegar a utilizar en otras aplicaciones, pero me pareció conveniente ponerlas ahí. Vamos a ver, voy a poner aquí, create table, ¿ok? Y vamos a crear la tabla esta asignatura, con cada uno de sus atributos. Así, de esta forma. Bueno, ¿qué tenemos dentro de la tabla asignatura? El id, con un campo entero, y le digo lo siguiente, vas a hacer un tipo de dato entero, no va a estar asignado, te vas a ir auto incrementando, ¿esto para qué? Para que en cada registro aparezca el número 0, 1, 2, 3, 4, cuando nosotros insertamos un registro simplemente, ¿ok? Bueno, y aparte de todo, eso es la primera aquí de la tabla. Entonces, ahí está, ahí lo tenemos. Luego tenemos el nombre de la asignatura, esto va a ser un barchar de 50, de esta manera. También tenemos los créditos, ¿ok? Esto me quedó con mayúscula. Los créditos podrían ser un tipo de datos float, simplemente, y le digo que también va a ser un signet. Y esto no puede ser nulo, o sea, tengo que saber cuántos créditos tiene esa materia. Bien, el tipo le habíamos puesto que sea un enum, así de esta manera, y podía elegir entre varios tipos de materias, digamos, de varios tipos de asignaturas. Pueden ser las asignaturas básicas, también teníamos las asignaturas obligatorias, y, por último, tenemos acá las asignaturas optativas, ¿ok? Bueno, entonces, hasta ahí tenemos los tres tipos de asignatura y tiene que elegir una, entonces le vamos a poner que no permita los campos nulos. ¿Ok? Esto no, así. Bueno, tenemos también el curso, ¿ok? Que acá le habíamos dicho que sea un tiniint, ¿ok? Tini, de esta manera, tiniint. Bien, ahí. Y que esto no se pueda asignar y no puede ser nulo, ¿ok? Tenemos que decirle en qué curso se encuentran esas materias. Tiniint, esto no me lo está tomando, no sé si lo estoy poniendo bien. Esto no, a ver, a ver si me lo tomo así. Tiniint, que raro, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tiniint, same curso, tiene que ser tiniint, así de esta manera. Bien, tenemos ese tipo de datos, ok, entonces puede ser que esto sea así. No, no le gustó para nada, bueno. A ver, lo voy a dejar entonces, lo último lo vamos a poner como entero, sino, eh... Que raro, a ver, tiniint. Tiniint es el más pequeño. A ver, voy a buscar con otro small. Ahí está, ahí está, está el smallint. Esto pasa que esto nos da números negativos. Y por qué no me tomo el tini, a ver. A ver, tini... Acá está. Tiniint es este. Y, a ver... Ah, ahí está poniendo las dos con... Es una con la i latina, así, tiniintint, de esta forma. Vale, mira. Disculpen. Y ahora sí, un signer. Un signer. Y le digo que esto no sea nulo. Bien, para que podamos ponerlo, eh... Ponerle un tipo de curso. Lo mismo para el cuatrimestre, digamos, en el que se dicta la materia. Cuatrimestre. De esta forma. Y lo mismo. Tiniint es un signer. Noctur. Bien. Entonces, hasta acá ya tenemos el curso, el cuatrimestre. Y vamos a ver el id del profesor que dicta esa asignatura. Bien. Esto va a ser un entero. Un signer. Bien. Y el id del grado donde se dicta esa materia. Ok, vamos a ver así. Un grado donde se dicta la materia. Va a ser un int. Un signer. Un signer. Un nulo. Bien. Para que no sea un tipo de campo nulo. Vamos a ver. Entonces, ahora sí, se viene lo interesante. Y le digo, mira. El profesor que está dictando esta materia. A ver, esto lo voy a copiar en mayúscula. ForeignKey. El profesor que está dictando esta materia. Bien. Yo sé quién es gracias al id del profesor. Ok, acá. De esta tabla. Tiene que estar referenciado. Tiene que existir. Gracias a la tabla profesor. Que tiene también su campo id profesor. Bien. Hasta ahí ya hicimos referencia de quién es el profesor que está dictando esta materia. Ahora vamos a ir a referenciar. ForeignKey. Vamos a ir a referenciar el grado. Digamos, donde se está dictando. Entonces, le digo lo siguiente. El id del grado. Tiene que estar referenciado. Referenciado. Con grado id. Ok. Grado. Y acá tenemos simplemente el identificador. Esto lo copie. Mumen. References. De esta manera. Y grado id. Perfecto. Entonces, hasta aquí tenemos creada la tabla asignatura. Vamos a ver. Le damos a Enter aquí. Y. Simplemente. Ya tenemos creado acá la tabla asignatura también. Fíjense cómo vamos creando dentro de nuestra base de datos universidad. Todas las tablas. Ok. Para cada entidad que nosotros encontramos que existe dentro de esa universidad. Bien. Dentro de esa base de datos. A ver si esto sigue grabando. Sí. Perfecto. Vamos a ver. Sí. Bueno. Sigamos entonces. Tenemos también esta tabla curso escolar. Bien. Es muy importante hacer énfasis acá en estas partes. En el diseño de base de datos. Porque. Cuando nosotros diseñamos bien desde un principio la base de datos y la pensamos bien desde un principio. Después no se nos complica entender qué es lo que hace cada cosa. ¿Sí? Es medio raro. Pero funciona así, digamos. Prácticamente de esa manera. Se tiene que tomar la molestia de diseñarla bien al principio. Para después evitar errores que son muy comunes, digamos. Como tener que estar modificando. Con el lenguaje de modificación. Cualquier estructura de su base de datos. Bien. Acá en el curso escolar nos pide el ID y el año, digamos. El año de inicio y el año del fin. ¿Ok? Esto iba uno acá y el otro abajo. ¿Sí? Son dos diferentes. Digamos. El año de inicio y el año de fin son dos diferentes. El PDF me costó un montón convertirlo. Así que por eso debe ser que quedó así. Bueno. Dentro del curso escolar entonces. Escolar así. Tenemos lo siguiente. Tenemos el ID de ese curso. Escolar. Bien. Esto va a ser un sign. Auto increment. Y tenemos este primary key. Simplemente. Bien. Bueno. Hasta acá entonces tenemos el identificador. Con nuestra clave principal de la tabla esa. Tenemos el año. Esto lo puse de esta manera. Porque no creo que me lo dejo poner así. Yo no le permití que me. Acá. Miren. Ya me saltó el error este. No sé si esto me deja ver. Como lo dejaba ver. Ahora creo que sí. Ahí está. Si lo siento. ¿Ven? Bueno. No es exactamente el error. Pero lo vamos a poner como lo voy a poner todo antes. Año. De inicio. Ok. Y esto tiene que ser del tipo year. Que nos pide ese formato de año. Que son cuatro cifras para el año. Y not null. Bien. Importante acá. Que bueno. Por ejemplo. Este es un año de inicio. Y después vamos a tener el año de fin. Acá. Y tenemos este tipo de dato year. Que es el año. Para poder hacer operaciones luego. Con esos años. Saber si es un año bisiesto o no. Cuántos días tiene. Y cosas así. Bien. Es interesante definirlo de esa manera. Inicio. Fin. Y punto y coma. Acá ya tenemos entonces la tabla curso escolar. Esto me está sobrando acá. Y hasta aquí estamos viendo. Bueno. Le doy a correr a esto. Ya tenemos creada aquí a la izquierda nuestra tabla curso escolar. Y nos falta la última de todas. Esta de. Tal alumno se matricula en cierta materia. Bien. ¿Qué es lo que necesitamos? El ID del alumno. El ID de la asignatura. Donde se va a matricular. El curso en el que se encuentra. Y. Entre esas tres. Vamos a formar la primaria key. Fíjense. Esta es una clave primaria compuesta. Como yo no sé dónde. Este. Puede ser que ese alumno. Ese ID se repita. Puede ser que esta asignatura se repita. Y esto también. Agarro las tres. Y hago una sola. Y eso. Evita. Las redundancias. No al 100%. Pero en la mayoría de los casos. Sí. Bien. Puede ayudar mucho. A ver. Y eso. Bueno. Vamos a ver entonces. Esto les había dejado acá. Fíjense. Para crear una. Y bueno. Capaz les sirvió para poder guiarse. Para crear las demás. Vamos entonces a ir acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Le digo. Mira. Vas a crear la tabla. Esta. Create table. Tal alumno se matricula en tal asignatura. Bien. Alumno. Se. Matricula. Ojo con los nombres. Porque después lo van a necesitar. Acordárselos bien. Ok. Alumno se matricula en la asignatura tanto. Bien. Lo que necesitamos aquí. Simplemente unas cuantas cosas. Tenemos el ID del alumno. Esto va a ser un entero. Un signer. Y no nulo. No nulo. De esta manera. Después tenemos el ID de la asignatura. Bien. Y acá tenemos un entero. Un signer. De esta forma. También el ID del curso donde se encuentra ese alumno. Es colar. De esta manera. Y lo mismo. Un entero. Un signer. Y no nulo. Y ahora tenemos que empezar a hacer. Bueno. Primero. Crear la clave primaria que nos pedían ahí. Que es un compuesto de las tres. ¿Cómo hacemos eso? Es sencillo. Fíjense. Vamos a decir simplemente. Primary key. Abrimos y cerramos paréntesis. De esta forma. Y dentro del paréntesis. Ponemos todos los. Campos que componen la clave primaria. Ok. Y acá tenemos el ID del alumno. Si. Bien. Tenemos el ID de la asignatura. De esta forma. Y al final. Tenemos también. El ID del curso escolar. Estos campos. Todo es. Es un compuesto. Es una clave primaria compuesta. Por tres atributos. Lo mismo. Vamos entonces. Ahora a crear las relaciones. Le digo. Mira lo siguiente. La foreign key. ID alumno. ID alumno. Tiene que estar referenciada. A quien. Si yo me veo acá. Tiene que estar referenciada. Con la tabla persona. Cierto que no cree la de alumno. Y el ID. Ok. Lo mismo. Voy a la tabla. Foreign key. Le digo. Mira. El ID de asignatura. Tiene que estar referenciada. De esta forma. Esto. Algo está faltando acá. A ver si se queda. Así. Ahí está. Tiene que estar referenciada. Con. La asignatura. Y el campo. ID. Que es el campo primario. De. La tabla asignatura. Bien. Y por último. Foreign. Foreign. Así. De esta manera. El campo. ID. Curso escolar. Y ahora. Ahí. Curso escolar. Tiene que estar. Referenciada. Aquí. Voy a ir hasta acá. A. La tabla. Esta. Curso escolar. ID. Bien. Bueno. Entonces. Hasta aquí. Tenemos. Creada. Nuestra base de datos. Con todas las tablas. Y los atributos. Que nos pedían. Ahora lo siguiente. Corro aquí. Y ya tengo creada la tabla. Esta. Se matricula. En tanto. Ok. Acá. Ok. Entonces acá. Este de aquí. Sí. Sí. En un sign. No le hace falta que. Este. En un tipo de datos. Fluor. Esto puede. Puede no ir. Digamos. Pero bueno. Ya lo puso. No pasa nada. Refresco aquí. Y ahí tengo la tabla. Aluno se matricula. En tanto. Bien. Bueno. Vamos entonces al ejercicio. Cuatro horas. Me dice. En los ejercicios del cuatro en adelante. Es simplemente insertar los valores dentro de nuestras tablas. Ok. Bueno. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos. Quiero que vean una cosa. O sea. Si ustedes van aquí a database. Y hacen reverse engineer. Es para hacer. Para crear el modelo este. De entidad de valoración. Los diagramas de clases. A partir de una base de datos. Entran aquí. Le dan en sí. Primero van a stack. Disculpen. Instancia local. Cierro todo esto un ratito. Database. Reverse engineer. Bien. Clic aquí. Y le va a pedir las credenciales otra vez. Vamos a ver donde aparecemos. Siguiente. La contraseña. Malo mía. Otra vez. Database. Reverse engineer. Y tenemos lo siguiente. Next. Next. Esto no me está copiando. Salimos así. Perfecto. Bien. Y ahí ya se completó. Ya puedo entonces apretar en siguiente. Ya hizo. Y acá me van a aparecer todas las bases de datos que yo tenga creada en esta instancia local. Bien. Yo voy a cliquear en la que acabo de crear. Y le doy en siguiente. Next. Ahí. Me dice bien. Acá puede llegar a chequear si hay algún problema con crear el diagrama de clases. Puede decir. Mira. No hiciste la referencia entre estas tablas. No sé qué pasa ahí. Ok. Pero. Si todo está bien. Me va a chequear los resultados. Y me dice. Mira. Tenés en total siete objetos con siete selecciones. Ejecutamos esto. Crea. Todo esto lo hace la ingeniería reversa. Digamos. Y me va a entregar el diagrama de clases de esa base de datos. Hago un finish. Y ahí ya tenemos entonces esto. Finish ahí. Con control y la. No. Perdón. Con el scroll se van a poder mover. Y acá tenemos la tabla grado. La tabla de departamentos. Persona. Asignatura. Fíjense. Ok. Un poco más abajo aquí. Aquí puede ser. Dejo esta. Está la mano para acá. Para que no se choque. Y esta. Puede ser que no para aquí. Así. Bien. Bueno. Entran aquí. Después vean como es la relación entre cada una de las tablas. Y van a poder ver que tiene. Por ejemplo. Esta llavecita. Para la clave primaria. El tipo de datos. Y los otros atributos ahí. Bien. La llave. Doradita. Significa que es la clave primaria de esa tabla. Y las llaves de bronce. Creo que yo las digo así. Son las llaves foráneas. Que son claves primarias de otra tabla. Bien. Por ejemplo acá. Ide. Alumno. Sabíamos que hacía referencia al id de la tabla persona. Bien. Ide. Asignatura. Hacía referencia al id de la tabla persona. Fíjense que sale una flechita para asignatura. Una flechita para persona. Y otra flechita para curso escolar. ¿Ven? De esta tabla salen solamente tres relaciones aquí. Ahí. Bien. Bueno. Se los dejo por ahí para que lo tengan. Este es el diagrama de entidad de relación. Diagrama de clase. Lo suelen conocer también. Para que lo tengan y lo vean un poquito. Acá lo pueden editar si quieren. Pero bueno. Esto ya van a tener que ver un poquito más de teoría para tocar estas cosas. Vamos a continuar nosotros y vamos a empezar a insertar cosas. Voy a hacer lo siguiente. Le digo ejercicio 4 acá. Ejercicio 4. Ejercicio 4 de esta forma. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio 4? Nos dice. Mirá. Vas a insertar estos valores dentro del campo de departamento. Vamos a ver qué valores. Simplemente esto es así. Fíjense. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Los copian a todos. Hacen un control C. Así. Y fíjense. Usted tiene que copiar esto. Insert. Into. El nombre de la tabla. Valores. Y tiene que ir lo que yo le pasé por acá entre paréntesis. Entre paréntesis va exactamente lo que va ahí. ¿Bien? Entonces si yo traigo esto aquí. Fíjense cómo lo voy a hacer. Hago esto y le digo delante de cada uno de estos. Voy a hacer un insert. Into. Estés departamentos. Values. Y estos valores de aquí. ¿Ok? Entonces hasta este punto. Lo mismo para acá. Lo mismo para aquí. Y bueno. Y cada uno de los valores. Esto que yo les pedí. Fíjense que estos ya son los registros. Tuplas. O no sé de qué otra manera más le habíamos llamado. A estos campos que nosotros íbamos llenando. ¿Bien? Ya son los datos de nuestra base de datos. ¿Bien? Aquí los tengo a todos. Voy a llenarlo. Esto va a ser simplemente completarlo. Para que veamos cómo queda. ¿Ok? No se preocupen por esto. Tenemos un número de orden. El identificador. Y el nombre del departamento. ¿Ok? Esto creo que lo habíamos visto cuando creamos la tabla. Para cada uno de estos tenemos informática. Informática, matemáticas, economía, educación física, agronomía, química, filo. Esto es filología. Creo que era fisiología o filosofía. No sé la verdad. Y lo voy a dejar ahí. Porque creo que existe una materia así. No me quiero jugar. Pero creo que existe. Derecho. Esta es reconocida. Y biología y geología. ¿Ok? Vamos. Entonces. Corro todo esto. Y fíjense. Acá ya tenemos. Miren. Dentro de todo esto ya tenemos cosas. Si yo me voy a. Hago un refresh aquí. Me voy a la tabla departamento. Dentro de la tabla departamento yo ya tengo algunos valores. ¿Ok? Fíjense. Dentro de la columna tanto. Yo ya tengo algunas cosas. Y puedo hacer cosas como lo siguiente. Dentro de la tabla departamentos. Pedile. Miren. Fíjense. Si yo le hago clic así. Y le hago clic a esta opción. Me hace un select. Que dice seleccionar todo de la tabla de la base de datos universidad departamento. ¿Ok? Y acá tenemos nuestros registros. Creo que esto me lo puede dejar también de la siguiente manera. Si yo lo hago así. ¿Ok? Este. De la tabla inspector. Este de acá. Me dejaba hacerlo de la siguiente forma. Esto es la columna. Los índices. Y por acá teníamos. Dijime que lo busque un segundo. Los valores. Que no me estoy encontrando acá. D, 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 D. Esto no. Bueno. Este es otra forma. También de esta manera se puede crear la tabla esa. Índices. Primer aquí tanto. Eliminar el índice. Columas tampoco. Información. Y acá. En analizar tabla. Fíjense. Entran aquí. Eh. No. Esto no era exactamente lo que quería hacer. Eh. Bueno. Ya les voy a mandar esto de cómo era para ver el contenido de la tabla. Para que lo puedan ver. Tabla inspector. Coglito. 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 Tabla. Este creo que es tabla maintains. Para hacer el mantenimiento. Y acá tenemos tabla. Ok. Columnas. Eh. Alimimos un título en tabla. No. Esto no es exactamente lo que necesito. Listas. Y si no. Era de acá ya se ve donde era. Tabla. No es. Contiene tal cosa. Esto tampoco. No es. Eh. Ya les voy a mandar. No se preocupen. Les voy a mandar cómo era para poder ver el contenido. Para que vayan viendo los valores de su tabla. Listo. Y información. Y analizar tabla. Particiones. Por acá estaba esto. Y acá está. Ya lo voy a buscar. No se preocupen. Ya se lo voy a mandar a esto. ¿Qué tenéis? Esto para arreglarla. Lo mismo. Y acá está. Si. Tengo que hacer bien. Índices. Fragil. Triggers. Fragil. 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 No. Esto es para arreglarla. Y. Por acá entonces. Tiene que estar. Se me hacía que estaba aquí. Pero no me. Deja ver. Refresh. Alto incrementar. Refresh. Lo mismo. Y entonces. Vamos a ver si tiene alguna otra cosa aquí. Esto. No. Ya lo voy a encontrar. No se preocupen. Ya se lo voy a mandar. Por aquí está la peru no. No recuerdo bien exactamente como era para ver el contenido de la tabla. Ya se lo voy a mandar. Pero con una consulta simplemente lo pueden hacer. O sea. Si ustedes vienen acá y copian select. Todo. From. Departamento. Así de esta forma. Ya van a ver que. Abajo les sale lo que ustedes estuvieron. Ven. Estas serían. Los campos que ustedes cargaron. Sus datos. Ok. Del 1 hasta el 9. Bueno. Vamos a continuar. Así insertamos todos los otros valores. Y no nos quedamos con. Y ya ponemos los datos dentro de nuestra base de datos. Bueno. Acá tengo entonces hasta el 3. Copio estos. Y después vengo a buscar los otros. Este es el ejercicio. Ejercicio 5 para la tabla persona. Ok. Entonces. Ejercicio 5. Acá está el 3. Y copio los otros antes de continuar. Para que no tengamos problemas. Bueno. Tenemos esto así. Y acá van a ver que tenemos los registros de las personas. Y acá pueden tener. Al final puede decir. Mira. O sos una. Un alumno. O sos un profesor. Ok. Insertar. Dentro de persona. Los valores. Values. Y van todos estos valores. Ok. Hasta aquí. Entonces dentro de esto. Va lo mismo. Dentro de esto. Va a ir lo mismo. Así. En el 4. De esta forma. Tenemos esto. Y en cada uno de estos registros. Vamos a ponerle. Esta instrucción. Insert into persona. Y los valores. Ok. Lo que no se tienen que olvidar. Nunca. Es. De poner el punto y coma. Al final. Al finalizar una instrucción. Ven. Punto y coma aquí. Punto y coma aquí. Punto y coma aquí. Entonces en cada finalización de instrucción. Ustedes pueden poner un punto y coma. Para indicarle al lenguaje. Que ahí se termina la instrucción. Esto se comparte en muchos lenguajes. Así que ya. Estamos haciendo Java. Así que ya estamos acostumbrados a hacer esto. Nosotros. Bueno. Vengo hasta acá. Corro esto. Y. Hay un delimitador que me está tirando problemas. Ok. La fecha tenés. 1991. 3. 28. Al menos que esto lo pida de otra manera. Inserta algo. Al parecer no. Pero puede ser que esto no lo esté insertando porque lo pida. Sí. A ver. Si inserta el primero. Significa que después voy a tener que insertar todos los otros. Vamos a ver si ya existen los campos de esos. Si ya lo creo. Puede ser que no les haya gustado mucho. Pero que lo haya creado de todas formas. Select from. Persona. Y ahí ya lo tenemos hasta este punto. Bien. Si corro esto. Voy a ver. Sí. Ahí está. Ya están creados. Sí. Pensé que había tenido un problema con lo delimitador. Pero me dice que lo cambió para poder conservar la forma esta. De el formato este. De la fecha. Bien. Bueno. Entonces si los cargó. No hay problema. Está bien porque me tiró el error que yo intenté insertar un valor con el ID1. Fíjense. Ahí ven. O sea. Quise volver a correr esto con otro delimitador. Y no me tendría que dejar porque ya existe el identificador 1. Y los identificadores lo hacen de forma univoca. Bien. Vamos al ejercicio 6. Entonces. A completar la tabla de los demás datos. Acá me falta un espacio. Ya. Sí. Completar los datos de las demás tablas. En el 6 tenemos que completar la de la tabla profesor. Este es cortito. Son algunos valores nada más. Esto nos pedía el identificador y el curso donde estaba el profesor. Bien. Entonces vamos aquí. Y le digo lo siguiente. Insert into profesor. Values. Perdón. Ahí. Values. Y los valores que quiero. Bien. Entonces acá va un punto y coma. Y acá hacemos algunas cosas. Entonces aquí. Acá lo mismo. Bien. Entonces corremos esto con los valores que copiamos del práctico. Y una vez que lo tenemos ya lo corremos simplemente. Y ahí está. Insertó los valores dentro de la tabla profesor. Le da un identificador. Y como ya sabe. Tiene el ID de la tabla persona. Como foreign key. Del identificador del profesor. Ya después podemos saber el nombre de ese profesor. Y un montón de cosas más. Luego tenemos los grados. En donde se encuentran. En el ejercicio 7. Ahí lo vemos. Esto hasta acá. Luego tenemos los grados. Donde se encuentra cada uno de estos. En que grado se encuentran cada una de las materias. Bien. Y a que plan pertenece también. El identificador. Es decir. Este. El número que estamos utilizando para identificarlos. Y el nombre. De cada grado. Ok. Vamos a ver ahí. Hasta acá. Fíjense que las instrucciones son las mismas. Simplemente lo que va a cambiar es ponerle. A que tabla queremos insertar los valores. ¿Verdad? Ahora sería insertar la tabla grados. Los valores. Tanto. Bien. Acá lo mismo. Acá lo mismo. Y así vamos insertando los valores en cada uno de estos. Hay otra instrucción. Después. Me estoy en un poquito. Para insertar varios valores dentro de una misma instrucción. ¿Cuál es el problema? Que por lo general. No se usa. Porque las tablas no tienen estos campos. Que nosotros estamos poniendo aquí como ejemplo. O sea. En las tablas. Por lo general. En una base de datos. Van a tener muchos más. Van a tener muchos más. Muchos más registros. Mucha más columna. Muchos más atributos. Y después te empezás a marear con. Donde tenés que poner el punto y coma. Donde va la coma. Y así. Entonces. Ahí se vuelve un problema. Y no se suele utilizar mucho. Suele utilizar de a uno. Hacemos lo siguiente. Corremos esto. Y ya insertamos dentro de los grados. Cada uno de los grados. En ingeniería agrícola. Eléctrica. Electrónica. Informática. Mecánica. Y así. Después tenemos. No más ingeniería. Tenemos biotecnología. Ciencias ambientales. Matemáticas. Y química. Bien. Vamos entonces ahora al ejercicio 8. Y acá dentro del ejercicio 8. También tenemos algunos valores para la asignatura. Es decir. ¿Qué materia? Ok. Y acá. Estaba bastante bueno. Porque le teníamos que decir. Mira. Esta materia. Tiene este identificador. Este nombre. Es un tipo de materia básica. La dicta tal profesor. En tal grado. Y pertenece a este plan. Ok. Entonces. Vamos a ver. Cargamos esto. Y vamos a modificar un poquito acá. Insert. Into. Asignatura. Values. Ok. Y acá le voy a poner. Los valores de esto. Bueno. A ver. Insert. Insert. Así de esta manera. Y lo vamos viendo. Ok. Acá tenemos otro. Esto. Cierto. Que tengo que copiar el bueno. Que no me sirve. Y vamos completando. Para tener nuestra base de datos. Bien. Toda esta primera parte. Que vamos viendo. Por ahí. Pareciera que no tiene mucho que ver. Con. Con. Java. Pero después. Nos va a servir mucho. Porque desde Java. Vamos a poder crear nuestras. Nuestras bases de datos. Vamos a poder diseñarlas. Pero más importante. Consumir los datos. Y vamos a tener que aprender. A hacer algunas cosas. Antes de. De. De meter mano en eso. Entonces. Nos venimos para acá. Aprender un poco de SQL. Que se comparte en cualquier motor. De base de datos. En la gran mayoría. Y es bastante útil. Bien. O sea. Después. Cuando salen. A trabajar. No importa el sistema. Donde se encuentren. Ningún sistema. Guarda sus datos. En. Simplemente. En ficheros. O cosas así. La mayoría. Tiene un motor. De base de datos. Ya sea. Uno. Pago. Gratuito. O lo que sea. Que hayan encontrado. O la preferencia. Del programador. Que lo hizo. Para. Para almacenar. Los datos. De esa compañía. Empresa. O organización. Entonces. Es muy importante. Saber manejarse. Al menos con esto. Bien. Bueno. Acá tenemos. Entonces. Los diferentes. Las diferentes. Asignaturas. Que se encuentran. En esa universidad. Esto es un poquito chico. No se preocupen. Pero. Ahí ya tenemos. Las asignaturas agregadas. Dentro de nuestra base de datos. Bien. Recuerden siempre. Ver el output. Para ver que está todo bien ahí. Y que no hay problemas. Después. Comparen. Con sus máquinas. Si después. Tienen tiempo. No hagan la prueba esta. De ver. Cuánto tardan. Las instrucciones. En una máquina. Que está. Que es muy nueva. Y cuánto tardan. Las instrucciones. En una máquina. Un poquito vieja. Y ahí van a ver. Lo que hablábamos. La vez pasada. De que el hardware. Influye mucho. Aquí adentro de. De las bases de datos. Bien. Bueno. Vamos entonces. A hacer lo siguiente. Venimos aquí. Le ponemos. Este ya va a ser el 9. Y ahora. Tenemos que poner. Dentro del. El curso escolar. Qué materias se dictan. Cuando inicia. Y cuando termina. Bien. Fíjense. Nos pasan. El identificador. Del curso. Y cuando inicia. Y cuando termina. Bien. Del 2014. Al 2015. Del 2015. Al 2016. Y así hasta. El 2019. Tenemos esto. Lo venimos aquí. Y hacemos lo mismo. Entonces es. Insert. Into. Curso escolar. Perdón. En minúscula. Esto. Si no. No lo va a correr. Los valores. Values. Y. Los valores. Por ejemplo. Acá. Estos. Ok. Entonces. Copio esto de aquí. Y acá tengo algo. Acá otra cosa. Bien. Y bueno. Ahí ya tenemos algunos de estos valores. Los más importantes. Y los cursos escolares. Desde el 2014 hasta el 2019. Bien. Como fueron evolucionando en esa universidad. Por último nos piden que le indiquemos. Mira. Tal alumno está matriculado en esta materia. Y eso lo vamos a obtener. Gracias a. El ejercicio número 10. Donde nos dicen. Mira. Carga estos valores. Que son simplemente los códigos. Si nosotros veíamos. No sé si me quedo acá. Sí. El diagrama. La clave. La tabla. Esta alumna se matricula en tal cosa. No tiene ni siquiera su identificador propio. Ok. Simplemente son claves. Bueno. Si lo tenía. Es una primary key. Compuesta de las otras claves alternativas. Pero. Todas hacen referencia a una clave primaria de otra tabla. Bien. Son todas claves foráneas dentro de la tabla. Esta es una relación. Alumnos se matriculan en tal asignatura. Es una relación. Entonces por lo general dentro de las relaciones van a encontrar valores de este tipo. Que son índices o identificadores de otras tablas. Nos venimos otra vez aquí. Y vamos a correr entonces el ejercicio 10. El ejercicio 10. Hasta este punto. Y le digo lo siguiente. Insertar dentro. Alumno. Esto es medio largo. Matricula en asignatura. Los valores. Tanto. Ok. Entonces hasta este punto tenemos todo esto. Y vamos a ver si nos deja hacer lo siguiente. Si. Perfecto. Copio esto. Acá lo mismo. Ok. Y vamos viendo. Esto. Para insertar todos los valores. Ok. O que quizá hubiera sido bueno. Utilizar la instrucción para insertar varios. Pero bueno. Ya me faltan 3 nada más. Así que. Lo dejemos así como estamos. Ya lo tengo copiado. Así que ya está. Y acá lo mismo. Tenemos esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Uy. Y vamos a ver si nos tira problemas. Vamos a ver. Correr esto y. Ahí puse alumno. Bueno. El alumno. El alumno. El alumno. El alumno. El alumno. Hasta acá. Y vamos a ver si ahora sí. Espero que sí. Que no tenga un problema. Ahí está. Ahí puso entonces dentro de cada una de estas filas. Nuestras. Nuestros valores. Bien. Bueno. Entonces. Una vez que ya tenemos esto. Vamos a ver si nos deja. Esquema inspector. Este nos deja ver las. Tablas. Y acá dentro de las tablas. Creo que esto sí me dejaba hacer lo siguiente. Enfantive. Particions. Columnar. Info. No debe ser tabla. No debe ser. Quiero mostrarle dónde estaba para poder. Tabla inspector. El mismo que ya tenemos. No debe ser. Voy a dejar de estar en el maintain. el copito clipboard y tabla inspector node a ver y las vistas que tenemos esto acá no hay nada que incluye funciones por si no está almacenado de eventos columna estas son todas las columnas de mis tablas y las tablas como tal no, parece que no me deja hacer esto tabla montains ah, ahi esta, a ver el ultimo lo hago aquí, creo que me va a dejar hacerlo en el alter table no, pero no me va a dejar ver que cosas tengo bueno, esto ya se lo voy a pasar no se preocupen, si ya se lo voy a mandar, ni bien pueda así lo pueden ver tabla montains tabla montains y ya se lo voy a mandar no se preocupen vamos a ir entonces con bueno después del ejercicio 11 y 12 siguiendo básicamente con lo que teníamos viendo como hicimos para crear la tabla esta de universidad vamos a guiarnos, fíjense con esta tabla de un sistema de hoteles ok, fíjense dice guiándote con el siguiente diagrama de clases diseñar la base de datos y luego insertar valores dentro de cada una de las tablas ok estaría muy bueno que lo pasen hagan el sql así ustedes abren uno nuevo nuevo sql acá y le ponen aquí resolución base de datos hoteles ok, esto es el punto 11 entonces ahí empiezan desde el principio create bueno, primero drop table si no existe base de datos hoteles o como le quieran poner y luego crear tabla hoteles de la misma forma que lo hicimos con universidad venimos acá vamos arriba de todo al principio y acá lo cambiamos simplemente bien, nos venimos aquí el sql file y en universidad vamos a cambiarlo a esto por hoteles ok hoteles de esta manera creo que ahi esta ahora si hoteles y acá lo mismo entonces tenemos esto lo corremos y lo mismo si nos venimos acá dentro de nuestros esquemas hacemos clic y ya tenemos la base de datos hoteles bien así vamos a tener que ir creando cada una de las tablas fíjense tenemos create table eh usuario para la tabla esta de acá que nos piden el id el login el password el email la fecha de alta y el último acceso ok ustedes cual es la idea en este punto tendrían que determinar que tipo de datos sería bueno para cada uno de los atributos por ejemplo el id vimos que puede ser un entero para cada eh para cada identificador eh password puede ser un barchar login es el nombre del usuario que va a tener esto es nombre de usuario o login o y password ok email de ese usuario hay un tipo de campo email después véanlo fecha de alta esto va a ser un tipo de dato date y el último acceso puede ser incluso un tipo de dato de hora nada más ok entonces vean como están eh creen primero las tablas ok y luego vayan creando las relaciones de cada una de esas tablas bueno lo mismo vamos a hacer con el el ejercicio número 12 ok voy a ver una cosa aquí ok con el ejercicio número 12 vamos a intentar crear esto es simula un proceso de ventas entre tenemos el producto el cliente y tenemos el detalle y la venta bien que tenemos en cada uno en la tabla venta bien esto es tabla venta tabla detalles tabla producto y tabla cliente tenemos el ID del producto acá tenemos el ID de cliente el nombre la dirección el teléfono y alguna observación el ID en la tabla venta tenemos el ID de venta la fecha en la que se hizo la venta la observación y al cliente en el que al que se le hizo la venta ok entonces la tabla el FK cliente aquí es tiene que hacer referencia con el ID cliente de la tabla cliente bien lo mismo acá en la tabla detalle que tenemos tenemos el FK venta que tiene que hacer referencia al la la primary key ID venta de la tabla ventas bien también en la tabla detalles tenemos la foreign key producto que tiene que hacer referencia a la clave primaria ID producto de la tabla productos bien y después una cantidad y el precio unitario de ese producto para el producto tenemos dentro de la tabla productos el ID el nombre una descripción el precio unitario y una observación bien vayamos creándolo a esto y vayamos viendo que tan sale bien esto sería más o menos para practicar pueden llegar porque de ambas formas pueden ser que directamente tengan su base de datos y tengan que crearles ustedes o pueden ser que les entreguen estos diagramas así diagramas de clase y ustedes tengan que guiarse con esto para poder diseñar su base de datos bien entonces por eso lo dejé ahí al ejercicio 11 y 12 para que podamos practicar y vamos a irnos por esta parte de aquí ok una vez que ya tenemos todos nuestros datos vamos a hacer cosas interesantes con esos datos gracias a las consultas en SQL bien y ahora si necesito que tengan esto a mano porque lo vamos a necesitar vamos a ver tenemos acá dentro de esto ustedes si le hacen click lo van a poder abrir sin problema yo voy a dejar estos dos acá tenemos algunos select y algunas cosas que vamos a necesitar pero fíjense que es lo que pasa ustedes cuando van a una base de datos y crean un sistema ya sea una página web un sistema local o lo que sea que hagan y tengan datos en una base de datos van a obtener los datos gracias a consultas bien que estas son simplemente que es lo que quieren eh obtener de cada tabla ok pueden ser incluso datos compartidos entre tablas y cosas por el estilo vamos a ver la primera pregunta la mayoría de las veces eh son preguntas que se hacen eh ya sea nosotros mismos porque queremos esos datos o puede ser un gerente de una empresa o personas que necesiten esa información ahí bien entonces vamos a ver como lo 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 resolvemos ahí está bueno tenemos aquí dice realizar las siguientes consultas en un query en SQL para obtener de la base de datos universidad los siguientes datos esto también está dentro acá de eh recursos vd fíjense si yo lo abro yo les dejé tanto esto de acá que dice base de datos de ejemplo acá dice consultas universidad y universidad práctico si ustedes entran aquí van a poder resolver todo lo que nosotros vinimos haciendo en el en nuestra resolución del tp1 acá todo esto que venimos haciendo aquí lo vamos a encontrar exactamente en este en este archivo SQL bien y ahora el que vamos a hacer lo vamos a encontrar en este que dice consultas universidad punto SQL bien vamos a ver entonces por lo general son preguntas que vamos a tener que responder con una consulta bien acuérdense siempre de eso porque es muy importante aquí eh lo voy a dejar aquí porque después lo vamos a utilizar así que esto lo voy a dejar acá vamos a ir al segundo SQL más voy a crear un tercero acá para que ahí hagamos las consultas bien voy a crear uno y a esto le voy a poner consultas ejercicio tres bien bueno para la consulta tenemos lo siguiente nos preguntan que quieren que le digamos todas las personas que tengan como valor m en su atributo sexo ok entonces nosotros vamos a la tabla universidad aquí y tenemos dentro de la tabla universidad la tabla persona para seleccionar todo de la tabla persona vamos a hacer lo siguiente select from persona así eh antes voy a utilizar este que dice use persona para que eh perdón use universidad así para que sepamos que lo que vamos a utilizar es eh la base de datos universidad ok corro este primero antes de que ponga el otro corro esto ahí ya esta sabe que vamos a utilizar universidad y ahora fíjense porque el último que había quedado era el de hoteles ok ahora si ya sabe que vamos a utilizar universidad voy a hacer lo siguiente le digo eh ahora si select todo de la tabla persona ok este asterisco significa seleccionar todo y vean lo que pasa cuando le digo lo siguiente select todo de persona me trae todo estos registros eh esto lo voy a bajar para abajo para que podamos ver los registros si veo que salta algún error lo lo vuelvo a subir ok pero ahora trabajemos con el result grid que es la grilla de resultados bien lo podemos tener acá o lo podemos tener aquí para ir viendo de uno en uno y editar cada uno en el registro si yo le pongo select todo me trae todas las columnas de la tabla persona y también todos los registros de la tabla persona bien ya todo lo que yo tengo guardado en eso yo puedo hacer lo siguiente fíjense decirle seleccioname simplemente el id y seleccioname el nombre de la tabla persona y esto me va a traer simplemente el id y el nombre de esa tabla es como que yo le diga mira traeme de la tabla persona estas columnas ok entonces ahí le digo mira me vas a traer el id y el nombre de personas ok ahora me cuenta que le pedimos todo le digo mira vas a tenerme uy bueno acá esto lo voy a tener así seleccioname todo de persona corro esto y me trae todos los datos ok hay un dato que me dice acá todas las personas que tengan como valor m en su atributo sexo fíjense entonces quiere saber quienes son todas las personas que son de sexo a ver es hombre o mujer aquí h o m bien entonces todos los que sean mujeres bien vamos a ver acá y acá tenemos algunos atributos algunos campos h y otros m dentro del atributo sexo fíjense aquí con m está eh soy Ramírez Gea con m también tenemos a Cristina Lemke Rutherford y así ok también a Esther Spencer Lacking vamos a ver entonces le voy a decir lo siguiente seleccioname todo de personas donde where y acá tiene que ir la condición cual es la condición que en el atributo sexo esté el siguiente valor ok así de esta manera y ahora fíjense toda mi consulta que yo tengo acá abajo se va a reducir simplemente a lo siguiente a que me muestre los atributos que tienen como eh dato el valor m en el campo sexo aquí entonces ahora sí que yo sé esto le voy a decir mira me vas a traer el id el nombre y el apellido 1 por ejemplo y también el sexo de eh persona donde aparezcan de esta manera corro esto y ya tenemos nombre apellido y el identificador de cada una de las personas que tienen m en el atributo sexo ok bueno entonces así vamos segmentando y respondiendo para poder detraer de todos los datos de una base de datos simplemente lo que nosotros queremos ok eso es lo que se tiene que entender aquí es para segmentar información y para poder clasificar solamente lo que nosotros queremos acá le pueden poner eh no nos pide que campos así que si lo pusieron así está bien digamos o sea no nos especificó que campos quiere de esas eh de esos registros o sea si lo ponemos así está bien no hay problema ok bueno vamos a ver el b nos pide todas las personas que tengan como valor profesor en su atributo tipo eh en su atributo tipo digamos en el tipo de profesor bien entonces vamos a hacer algo parecido le voy a decir seleccioname todo de la tabla eh persona donde where el tipo de profesor el tipo digamos de persona perdón sea profesor así ok vamos a ver si cambian eh voy a hacer las dos consultas una donde seleccione todo perdón persona así de esta forma y fíjense primero corro esta y me trae absolutamente todo y fíjense acá en el tipo tenemos alumno, alumno, profesor, alumno, profesor y así bien yo solamente quiero los que tienen el registro tipo como profesor corro este y ahora si me trajo solamente lo que tienen el tipo profesor bien el where es como la condición dentro de 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 java bien donde nosotros le decimos if tal cosa hace esto en este caso seleccioname todo de la tabla persona donde el tipo es el campo tipo tenga como valor el este valor profesor bien bueno vamos a continuar entonces con la c ahora esta parte se pone más interesante cuando hacemos las consultas nos pide acá si existe algún profesor hombre en la universidad ok fíjense vamos a ver que tenemos acá en los registros de la tabla profesor o sea que nosotros ya sabemos quienes son los profesores quienes son las personas con el tipo profesor y dice tenemos una mujer un hombre una mujer y una mujer ok entonces voy a saber quiero saber yo quien es el hombre que es aparte de hombre profesor aquí vamos a ver existe solamente uno y voy a ponerlo de la siguiente manera le voy a decir seleccioname todos los registros todos los campos perdón de la tabla persona donde where el tipo de dato sea profesor voy a copiar lo mismo que lo de arriba y aparte de eso le voy a decir y el sexo sea hombre ok así de esta manera entonces esto me va a traer todos los profesores que sean hombres únicamente voy a ver con resto y tenemos un solo campo lo tenemos a david smith fisher ok que vive en la ciudad de almeria puede ser que no me interese tener todos los datos y solamente quiero tener por ejemplo el número de identificación el nombre y el primer apellido apellido 1 ok y tenemos este el apellido 1 aquí entonces tenemos esto perdón perdón apreté control s ahora sí corro esto y me dice lo siguiente el número de identificador el nombre y el apellido de la persona que es profesor y también es hombre es david smith y tiene ese número de identificación nos podrían haber preguntado lo siguiente fíjense nos podrían haber dicho donde vive el único profesor hombre y yo le podría haber contestado por ejemplo a esto diciéndole mira de todos los datos solamente quiero la ciudad ok entonces una vez que tengo esta consulta corro y ahí tenemos que la ciudad donde vive el único profesor hombre es almeria bien como nos pidió no nos dice que campos necesita le voy a poner un select asterisco y ahí me trae todos los todos los campos de el único profesor hombre dentro de su universidad bien vamos a ver el de dice cuántos son los alumnos hombres en la universidad bien voy a ver si yo hacía esto y le digo select todo from persona bien hago lo siguiente corro esto y me traía todo esto bien entonces yo quiero saber solamente los que son alumnos ok y empiezo a a segmentar esto voy a decirle lo siguiente voy a utilizar la consulta de arriba para hacer esto y le digo mira seleccioname todo de la tabla persona donde el tipo sea ahora alumno ok me quiero saber cuántos son los alumnos hombres en la universidad bien y el sexo sea hombre entonces hago esto y corro esto ya tenemos al menos a todos los alumnos hombres dentro de la universidad y ahora tenemos que poder contarlos ok y para eso vamos a utilizar un contador una llave esta de cont y vamos a volver a correr fíjense si yo hago esto me dice que va a contar y me va a decir que son seis esa es la cantidad de alumnos hombres que yo tengo dentro de mi universidad ok estos son registros chiquitos pero funciona de la misma forma para registrar bases de datos con un montón de registros ok vamos sigamos con los que siguen dice nombre de un alumno que empieza con la letra J ok esto al principio parece raro pero después van a ver que es lo mismo que el lenguaje de programación digamos es un lenguaje de programación para base de datos de sql bien así que es básicamente eso no se tienen que marear no lo vean como algo extraño eso sí es lo que le trato de decir bien ojo acá me bueno vamos al E que nos pide el E nos dice nombre de alumno o alumnos que empiece con la letra J ok este se pone un poquito más complicado y tenemos que hacerlo de la siguiente manera vamos a decir mira vas a seleccionar método de la tabla persona donde ok donde el alumno por ejemplo donde el nombre del alumno empiece y para decirle empiece con tal cosa utilizamos este nombre like o tab perdón columna like ok siempre que sean un bar chart la columna esta a la que yo hago referencia y acá le tengo que decir lo siguiente me pide que empiece con J y acá le ponen J y el símbolo este del porcentaje ok esto quiere decir que empiece con J si lo ponen por delante así le van a decir que que termine con J ok y así pueden tener otro tipo de consultas vamos a ver así entonces corremos esto y me dice mira las únicas dos personas que tienen su nombre que empiezan con J son Juan y José ok Juan Saez Vega y José Cos Beyer aquí todos viven en Almeria es medio raro esto pero todos viven en Almeria entonces acá tenemos todas las personas todos los datos de la tabla persona donde la columna nombre empieza con J ok vamos a ver eh veamos si existe alguien ok acá le podríamos decir mira contame cuántas son esas personas cuántas son las personas que tienen eh el nombre que empieza con J acá me tendría que sacar 2 verdad y ahí tenemos el valor 2 bien lo dejo como estaba así de esta forma y esto ya no estoy ahí está y ahí lo corremos entonces ahora si lo tenemos a Juan y a José para contestar el E el enunciado E bien vamos con los que siguen tenemos el F dice cuál es el número de teléfono del registro de la tabla ok vamos a ver acá dice cuál es el número de teléfono del registro de la tabla persona cuyo atributo nombre es Juan y su atributo apellido 1 es Saez ok este está bastante sencillo miren vamos a decirle lo siguiente F F y le digo seleccioname bien y acá vamos a tener que decirle que me seleccione primero todo ok de la tabla de la tabla persona donde tenemos dos condiciones una que el nombre sea perdón nombre sea igual a Juan y también que el apellido 1 sea igual a saez ok hasta ahí veo si era sae o saez no se bien saez ok perfecto hasta ahí lo tenemos entonces ahí me tendría que traer todo verdad todos los datos existe alguien así existe un Juan Saez bien pero que me pedía no me pedía todos los datos me pedía solamente el número de teléfono ok entonces de acá tiene que haber un campo que se llame teléfono acá lo tenemos y en vez de decirle seleccionarme todo le digo seleccionarme el teléfono de la persona que cumple con estas condiciones y ahí lo tenemos este es el número de teléfono de un Juan Saez bien bueno ese sería el F bien vamos a seguir avanzando y acá tenemos también el G este está bastante interesante lo dice lo siguiente ordenar alfabéticamente por apellido 1 a los alumnos ok vamos a ver cómo hacemos eso porque se va a complicar un poco miren si yo le digo a esto seleccionarme todo de la tabla persona así de esta manera sabemos que dentro de la tabla persona hay un campo que se llama apellido 1 verdad o sea que vamos a tener que ordenar por estos valores a los registros de que nos piden de la tabla persona ok entonces que le voy a decir a esto yo como voy a llamar a esto fíjense esta va a ser un poquito larga pero le voy a decir lo siguiente mira seleccioname todo de persona ok donde word word y acá viene la condición cual tendría que ser la condición primero decirle que el tipo de persona sea un alumno ok tipo tiene que ser un alumno porque nos lo piden dentro de la consigna que ordenemos donde está esto acá ordenar alfabéticamente por apellido a los alumnos bien entonces ordenar a los alumnos tiene que ser solamente de las personas que sean del tipo alumno y ahora le voy a decir mira me lo vas a agrupar group group así group by y me lo vas a agrupar por el nombre ok a esos alumnos y me lo vas a ordenar order by por el apellido 1 ok entonces hasta aquí yo tendría que tener seleccionado estos de la siguiente manera por el apellido 1 tenemos a Heller Herzog Kos Sainz Sánchez y Strossing perdón ven el apellido 1 está ordenado alfabéticamente fíjense el apellido 2 tenemos a Pagak Tremblay Bayer está abajo de la T la B la P está arriba de la T pero es muy encima de la B voy a ver si le digo que lo ordene por el apellido 2 si me hace caso esto hago así vengo acá y vamos a la del apellido 2 tenemos Bayer Payak Pérez Tremblay Turcote y Vega ok entonces tenemos para ordenar ya sea por el apellido 1 o el apellido 2 que es muy normal decirle lo siguiente mira eh quiero por ejemplo que me muestres el apellido 1 1 apellido 1 apellido 1 apellido 2 y nombre entonces vos lo vas a ordenar por apellido 2 primero por apellido 1 apellido 2 a nombre así de esta manera no perdón esto acá no me va a funcionar creo que hasta aquí me va a dejar hacerlo al menos con el apellido con los dos apellidos si lo hace así tenemos un Sánchez Pérez un Saez Vega un Heller Payak así todo esto es aquí ordenado por el apellido 1 bien luego si hubiera una coincidencia entre dos Saez ordenaría por el apellido 2 y al final el nombre que resulte digamos ahí bien podemos también decirle a esto lo siguiente vamos a ver le decimos que eh todo esto lo cuente vas a contarme el id ok y el apellido 1 y el nombre de cada una de las personas ok entonces si lo hago de esta forma perdón ahí aprieto control s acá al rato porque no me acostumbra a hacerlo así acá tenemos hay un solo apellido una sola persona que es eh tiene el apellido este Sánchez Salvador Saez Juan Heller Pedro y están ordenados por el apellido 1 alfabéticamente bien bueno hasta ahí entonces sería esta parte de las consultas del punto número 13 del ejercicio 13 bien esto se pone muy interesante y ya les muestro algo que vamos a hacer en el ejercicio 14 que no olvides de incluirlo pero en el práctico al parecer si a ver no me acuerdo si lo puse o no esto no ah si acá en el ejercicio 15 le puse importar la base de datos word corriendo el SQL que está dentro del archivo comprimido y realizar una consulta que te resulte interesante bien ya hacemos ese primero hagamos el 14 bien cosa que lo tengamos ahí vamos a ver entonces ejercicio 14 12 y estas consultas son un poquito diferentes fíjense dice utilizando los join vas a ver si acá utilizando los join vas a realizar las siguientes consultas en un query en SQL para obtener de la base de datos universidad los siguientes datos dice seleccione el nombre y apellido de las personas que son profesores ok luego seleccionan los departamentos que tienen un profesor asignado seleccionan las asignaturas que tienen un profesor asignado vamos a empezar con la primera esta que dice seleccione el nombre y apellido de las personas que son profesores bien como vamos a hacer eso vamos por el A aquí le voy a decir lo siguiente vas a seleccionarme el nombre y el apellido 1 aquí aquí y el apellido 1 de la persona y acá le voy a tener que decir que una tabla tiene que estar conectada con otra por medio de un inner join bien si quieren después profundizar un poquito más esto lo que hacen los join es encontrar coincidencias creo que acá hay unos ejemplos acá tenemos las uniones le llaman esto tratan de encontrar las coincidencias entre dos tablas por ejemplo si yo le digo mira decime quienes son todas las personas que están encriptas en mi materia pum me va a sacar una unión entre conjuntos de las personas y las materias que tengan una relación de inscripción ahí bien entonces después estos de los join hay muchos esto teoría de conjuntos por eso decían que esto el modelo relacional hablaba mucho acerca de eh 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 postulados matemáticos y la teoría de conjuntos bien es es básicamente eso después en en esta parte de las intersecciones y los join bien acá tenemos creo un poco acerca del inner join y me dice selecciona el nombre de una ciudad y el country name del país y de la ciudad de la tabla ciudad eh eh inner join o sea eh haciendo la referencia con la tabla country donde eh este city punto country id es decir este atributo sea igual al atributo id de la tabla country bien vamos a ver como lo ponemos nosotros acá le voy a decir a esto mira seleccioname de la tabla persona inner join eh vinculándote con la tabla profesor profesor donde esto es como un casi como un where digamos pero le digo donde la persona punto id sea igual al profesor punto id de profesor ok es como decirle bien existe alguna clave foránea en la tabla eh profesor que sea clave eh eh principal en la tabla eh persona si eso es así me va me lo va a sacar por aquí fíjense me va a decir si mira tenés a Zoe Ramirez a David Smith a Cristina Lemke y a Esther Spencer esos son tus profesores voy a decirle simplemente a esto eh voy a correr esta consulta para que veamos que esto no es una mentira eh select todo from persona aquí ok si corremos esto fíjense lo que aparece nosotros como profesor tenemos a Zoe Ramirez acá tenemos también a David Zoe David también tenemos a Zoe David Cristina y Esther ok fíjense en los eh los tipos acá y cuando corro el segundo me dice Zoe Smith eh Zoe David Cristina y Esther ok sus nombres aquí entonces está sirviendo esto de la intersección acá simplemente le digo mira seleccioname estos atributos de la tabla persona revisando que en la tabla persona existe una coincidencia entre el atributo principal de la tabla persona y el atributo foráneo de la tabla el atributo eh no es extranjero el atributo eh ay se me fue la palabra bueno el atributo externo perdón de la tabla eh profesor bien este id profesor y simplemente nos saca esa consulta vamos a ver si con la B queda un poquito más claro aquí bueno que nos dice el B vamos a ver nos dice selecciona los departamentos que tienen un profesor asignado ok entonces este se va a poner también un poquito largo le voy a decir select eh nombre ok del nombre con minúscula este es un campo tiene que estar como yo lo puse eh cuando lo definí from eh departamento inner join osea el departamento que haga eh que revise en la tabla profesor bien donde el departamento id sea igual al profesor punto id de departamento ok entonces si hay ahí algún profesor que esté ok que que nosotros sepamos que tiene un profesor en un departamento que tiene un profesor asignado nos lo va a mostrar con esta consulta bien tenemos que el departamento de informática matemáticas economía y empresa y educación tienen un profesor asignado ok hay algunos departamentos que quizás no tienen voy a correr esto select todo from departamento ven si corro esto así vemos que la tabla esta es el departamento después van a ver algunas que no estén dentro de la tabla profesor perdón esto era select todo from profesor fíjense los números aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, así lo que aparecían por ejemplo no aparecía el de agronomía, acá el 5 bien, vamos a ver select todo from profesor y nosotros en la tabla profesor teníamos el ID del profesor y el ID del departamento tenemos solamente hasta el 4 los primeros 4 departamentos solamente tienen un profesor asignado, entonces serían informática, matemática, economía y empresa y educación si corremos la consulta grande, nos lo va a segmentar a esos 4 bueno, hasta ahí sería lo del B vamos al C es un poco raro estar aquí solo pero vamos, vamos seguimos aquí el último nos dice lo siguiente selecciona las asignaturas que tienen un profesor asignado bien, entonces acá le voy a decir esto select nombre por ejemplo de la asignatura select from asignatura ok, seleccioname el nombre de la tabla asignatura revisando in your join en la tabla profesor donde asignatura punto ID de profesor sea igual a profesor punto ID de profesor ok si tienen alguna duda con como son las relaciones entre esto revisen su diagrama de entidad de relación yo acá le estoy diciendo que fíjense el ID de profesor de aquí tiene que hacer referencia al ID de profesor este que tenemos acá del profesor como tal bien entonces lo vamos a poder identificar de esa manera vamos a volver aquí esto lo tenía así y vamos a ver corremos y me muestra todas estas materias pero no sé si son todas voy a correr el select normal el select común perdón no el normal from asignatura de esta forma bien entonces corro a esto y le digo mira estas son todas las materias y fíjense los profesores tenemos el profesor tienen 3, 5, 3, 8 así y si prácticamente creo que todas las materias tienen un profesor asignado creo que yo lo había puesto de esta manera si corro la segunda si todas las materias tienen un profesor asignado bien acá podrían hacer un comp para saber cuántas son las materias que tiene un profesor asignado esto no y decirle mira las materias que tiene un profesor asignado son 10 bien y bueno si corremos la primera sabemos que en total son 10 materias aquí fíjense bien todas tienen un profesor asignado vamos a ir con el punto 15 porque este por ahí puede generar un poquito de dudas pero fíjense nos dice importar la base de datos world corriendo el sql que está dentro del archivo comprimido y realizar una consulta que te resulte interesante bien vimos algunas consultas así que seguramente le van a parecer interesantes algunas de las cosas que tengamos aquí vamos a ver si venimos acá al curso tenemos recursos bd esta base de datos o sea acá dentro de recursos se encuentra la base de datos de ejemplo ok en base de datos de ejemplo está este word db.zip y aquí se encuentra una base de datos muy grande digamos que encontré de ejemplo para que podamos hacer consultas más interesantes al que le interese para poder practicar bien para poder hacer esto simplemente lo pueden traer así creo de esta manera si ustedes hacen esto y lo tiran acá esto creo que no me está dejando pero si lo hacen así no de momento no me deja miren le hacen extraer en lo tiran en el escritorio por ejemplo aquí le dan en aceptar bien y ya lo tendrían que tener dentro de ese escritorio en algún punto aquí lo tenemos fíjense word sql bien para importarla y para traer esa base de datos a su a su perdón save guardar esto esto no no lo voy a guardar porque esto ya lo tienen no se preocupe no se esto tampoco y esto tampoco así no me mareo bueno para traer esa base de datos word para su este instancia local ustedes podrían decir bueno lo tiro acá lo tiro acá pero un poquito más raro digamos entran aquí y le dicen mira voy a abrir voy a abrir un script de sql aquí en la opción file voy a abrir un script sql o con las teclas también control o perdón control mayúscula o pueden abrir un sql bien abro esto y me voy hasta donde yo descomprimí el archivo ese yo lo había tirado en el escritorio y aquí está una vez que lo abro fíjense esto que tenemos acá es gigante o sea es una base de datos gigante con un montón de registros ok que es una base de datos real y que encontré en internet bien entonces para correrlo simplemente hacen así una vez que ya lo tienen le dan a click aquí y esto va miren esto les quería mostrar para que vean como acá fíjense como acá está insertando todos los valores y está creando toda mi base de datos aquí abajito una vez que se termine fíjense que el número de acción que va es por la 4000 y algo es un montón es una base de datos gigantes con un montón de registros y con un par de tablas ahí ahí ya lo creó bien una vez que esté este set autocommit ya se creó y la van a encontrar aquí dentro de esquemas haciendo click sobre refresh y ahí está la base de datos world bien dentro de las tablas tenemos ciudades países y country language que son los lenguajes de cada país bien fíjense por ejemplo si entran en city y ven las columnas van a ver que tienen un id un name country code una población y un distrito creo que le llama esto para las ciudades para los países también tenemos un poco más de información ok se pueden hacer cosas interesantes con eso pero que podría ser una consulta por ejemplo abro un nuevo query y le digo mira voy a usar word ahora ok voy a usar word a partir de ahora word de esta manera y lo que quiero hacer es lo siguiente usando word le voy a decir select todo de la tabla country por ejemplo así y fíjense cuando corra esto se va a reventar la máquina pero me va a traer todos los registros esto lo voy a bajar un poquito me va a traer todos los registros que existen en la tabla country ven acá tienen el country code que es este código de tres letras para de tres caracteres para poder hacer referencia a cada país le puedo decir mira quiero saber la población por ejemplo de mi ese ejemplo ya está en la en la en el práctico así que no lo voy a hacer ahora pero podríamos tener otra cosa interesante por ejemplo el código y el nombre de cada país entonces le digo mira traeme el code y el name de de country si corro esto ahí tenemos el código y el nombre de cada país si yo le pregunto mira cuantos contame cuantos países supuestamente existen en esta base de datos ok voy a hacer así y esto me va a decir que existen 239 países ok no no son tanto en realidad pero acá creo que hay un par de islas y cosas así así que hay bastante bastante cosas ahí en realidad bien quieren ver que hay en las otras simplemente hacen select from country esta es para la tabla country bien ahí está toda la información es gigante o sea son 239 registros creo que decía acá después tenemos la tabla ciudades si esa le pareció grande la de países vamos a la tabla city y acá fíjense tenemos select y acá le pongo un count y tenemos en total 4079 registros digamos entonces hay bastante información ahí para poder hacer cosas hay bastantes datos y el último es el de la tabla esto lo voy a poner así para que vean que cosas tenemos dentro de la tabla city ciudades bien ahí está la población el distrito el country code el nombre y el identificador de cada ciudad bien y el por último tenemos este country language country language así creo que era country language todo junto desde acá y esto también nos trae un par de consultas creo que acá falló country language esto me pasa siempre es con g y ahora sí ven tenemos inglés papiamento español baloncidaria y hay bastantes cosas raras acá pero van a encontrar bastantes registros esto también son select com y son aproximadamente 984 registros bien de los países podrían hacer algo como cuáles son los que más se hablan bien seleccionando cuál es el país que más se habla de cada perdón el lenguaje que más se habla en todo el mundo y cosas así bien ahí tenemos el porcentaje de la cantidad de lenguajes que se hablan por ejemplo en español y cosas así bien así que bueno les dejo esto como video para que puedan guiarse traten de hacer esto de por lo menos importar la base de datos esta word porque la vamos a utilizar dentro de java en java lo que más nos va a interesar son hacer consultas y consumir los datos de nuestras bases de datos bien entonces vamos a utilizar esta que tiene muchos registros para poder hacer cosas interesantes cualquier cosa cualquier duda que tengan porfa manden un mensaje yo todavía sigo acá full con el con el contenedor con el proyecto pero les voy a dar una mano con cualquier cosa que necesiten bien no se queden porfa no se tracen y mil disculpas por mandarle recién el video así que bueno espero que puedan resolver el trabajo práctico cualquier duda que tengan me avisan y si estamos bien con con esto de sql ya estamos listos para empezar a hacer cosas desde java con las bases de datos bien les mando un saludo a todos y espero que anden muy pero muy bien hasta luego un saludo